La siguiente imagen es impactante porque demuestra la ferocidad con la que actúan los delincuentes, que no dudan en dispararle a una persona que está huyendo de espaldas a quemarropa para robarle. Este sujeto ha sido identificado por los vecinos de Puente Piedra como el líder de una banda de venezolanos que los tiene aterrados. Y miren el detalle, el hombre se acerca, el delincuente, le dice que se detenga, le quiere robar, le dispara directamente. No hay ninguna consideración por la vida humana. Todo por una mochila. A veces en la mochila no hay nada siquiera, ¿no? Nada, por supuesto, nada. Nada justifica una actitud así, pero estos sujetos disparan primero y luego recién ven qué cosa pueden robar. Cristian Yaringaño se encuentra en la zona y nos va a dar detalles, Cristian. Adelante. Lorena Martín, muy buenas tardes. Así es, como acabamos de ver en esas imágenes, son imágenes que realmente impactan, indigan a los vecinos de la asociación Beatriz de Copacabana, en los que ellos están cansados de estos asaltos, pues estos sujetos de nacionalidad venezolana y también colombianos constantemente los están amenazando en esta zona. Vamos a hablar acá con la señora Aide, quien es una de las dirigentes de estos vecinos y que pide mayor seguridad en este lugar. Muy buenas tardes, señora. Muy buenas tardes, gracias por su presencia. Sinceramente, estamos abandonados por la policía de Zapayán. No tenemos operativos, no tenemos apoyo policial. Es por lo tanto que la población se ha unido en caravana. En la mañana desde temprano hemos estado andando en caravana para poder realizar nuestra marcha, nuestra protesta en contra de la inseguridad ciudadana que vivimos en nuestra zona. Estos sujetos constantemente asaltan en mototaxis, ¿no? Siempre se hacen pasar como mototaxistas, hacen robos al paso, incluso recogen pasajeros y los asaltan. ¿No es así, señores? ¿Qué es lo que piden ustedes más? ¿Seguridad? Seguridad. Seguridad. Seguridad, claro. Este grupo de delincuentes, él nos va a decir, ¿no? Señor, muy buenas tardes por su seguridad. Lo estamos entrevistando de espaldas. Señor, ¿cómo fue que lo asaltaron estos delincuentes? ¿Lo golpearon con un arma de fuego? Buenas tardes. Sí, saliendo en la mañana a trabajar justamente me asaltaron cuatro venezolanos. Incluso me taparon la cara, creo que ya por segunda vez, para que no lo reconozca. Con el arma me pegaron la cara, la cabeza, me rompieron. Y así también ya me estoy recuperando, ¿no? Y vamos a hacer una protesta ya entre los vecinos que estamos haciendo marchas, porque es demasiado, ya es algo injusto lo que nos están haciendo. Ya no es primera vez, es demasiadas veces que están robando y en sí son venezolanos, son. Lorena, te escucho. El video que estamos viendo al lado de la transmisión que vienes haciendo, ¿sabemos o tenemos información de la persona si la bala le llegó a alcanzar? ¿En qué estado se encuentra? ¿Cuándo exactamente se dio este video? Así es, Lorena. Afortunadamente no resultó herida esta persona. Él se encuentra bien, no le robaron nada tampoco. Sin embargo, por su seguridad, prefiere mantener en reserva su declaración, prefiere no, digamos, rendir mayores detalles a la prensa. Sin embargo, es una de las personas que se suman a la serie de denuncias que aqueja acá a los vecinos de la zona de Beatriz de Copacabana. Con respecto a ese sujeto, ese delincuente que vimos en las cámaras de seguridad, quien realizaba los disparos, todavía la policía está detrás de sus pasos. Espera que con esas imágenes, esa cámara de seguridad pueda ser identificado. Según lo que nos han manifestado, además, los vecinos de este lugar acá en Puente Piedra, es que ya han sido detenidos tres personas, tres ciudadanos de Venecedad, venezolana, quienes se encontrarían en la dirinquiri de Puente Piedra. En tanto, la policía todavía está buscando a los demás que podrían ser hasta más de diez personas implicadas en esta banda de asaltantes. Bien, Cristian, muchas gracias por esta información desde Puente Piedra. Lamentablemente, es la seguridad ciudadana que no existe, ¿no? La pata coja, han anunciado 7 mil nuevos policías. Exacto, exacto. Y a eso iba, ¿no? El presidente de la República ya dijo que por lo menos 6 mil policías más habrá en las calles que retirará de los semáforos, ¿no? Claro. De las labores administrativas, de la seguridad de funcionarios públicos. Ojalá que se sienten las calles. Y la pregunta es si están preparados también para luchar contra la delincuencia, porque no es lo mismo estar tipeando un parte policial que de pronto salir a generar y controlar una situación de un robo, un marcaje, etc. Por supuesto.